Seguimos probando, como pueden ver he encontrado, me he metido más al monte y he encontrado un lugar más ancho, digamos, el arroyito, y es mucho más profundo, está más limpito todo. He tirado el mojarrero y he tirado esta bollita que se encuentra acá, la ven, ahí está en el agua, eso que ven es el reflejo de los árboles. Estoy ahí, acá en el monte, me he metido para adentro. ¿Sabe lo que he notado? Un montón de arbolitos de laurel. ¿Ves? Ahí tienen uno, ahí tienen otro, hay un montón de vegetación. ¿Ves? Miren qué lindo que está este arbolito de laurel. Bueno, ahí está. Y ahí sigue el arroyito, así que me voy a meter después un poquito más adentro y vamos a ver si pasa. Si tenemos algún pique, al menos, y si no, feliz de haber estado en este lugar disfrutando un ratito de tratar de pescar o visitando este lugar tan lindo que nos regala la naturaleza. Así que, bueno, un saludo para todos, chicos. Aguante la pesca, los más hermosos.